A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 1 de marzo del año 2023. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo la variación acumulada. Esta es nuestra tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, donde los cambios más relevantes en este marco de tiempo se establecen en la acción de preferencial Cementos Argos y en el mismo periodo para la acción de preferencial Grupo Sura. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe mensual anterior. Nuevamente, les damos la bienvenida a nuestro informe técnico mensual y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustado a su primera resistencia técnica cercana a los 1.300 puntos. En el informe anterior habríamos destacado una vela tipo Doji ajustadas a zona de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.100 puntos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte técnico mensual ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura del anterior nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 31.000 pesos. En cuanto a su primera resistencia para este marco de tiempo, quedaría ubicada en los 45.000 pesos, la parte superior de este nivel. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de BHI, con un soporte técnico mensual ubicado en los 183 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 290 pesos. Para su periodo mensual, se mantiene una tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe técnico mensual con la acción del Banco de Bogotá, que ya completa dos meses en puerta de la oferta, soporte mensual ubicado en los 25.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 20.000 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría demarcada en los 40.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC, que sigue conservando como soporte mensual los 6.980 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 8.000 pesos. Para su periodo mensual, se conserva una tendencia bajista. La acción de Celsia, que ya completa tres meses en puerta de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 3.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cemento Sargas Ordinaria, que ya completa dos meses en puerta de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los 3.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, y una zona de resistencia cercana a los 4.000 pesos, la parte superior de este nivel. Para su periodo mensual, se conserva una tendencia lateral. La acción de Canacol, con un soporte técnico mensual ubicado en los 31.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 41.000 pesos. La acción elabora una vela envolvente del mes de enero. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria, que incrementa el volumen de operaciones en el mes que culmina, soporte técnico mensual quedaría ubicado en los 10.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que corresponde a niveles no negociados desde el año 2006. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 15.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. Proseguimos nuestro informe técnico mensual con la acción de Ecopetrol, que mantiene como soporte técnico los 2.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 3.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. En su marco de tiempo mensual, se conserva una tendencia lateral. La acción de ETB con un soporte técnico mensual ubicado en los 100 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 120 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que ya completa tres meses en puerta de la oferta, soporte técnico mensual quedaría ubicado en los 1.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que corresponde a niveles no transados desde el año 2013. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 1.600 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. En su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico mensual ubicado en los 46.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 65.000 pesos. Para su periodo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico mensual los 9.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia técnica demarcada en los 11.500 pesos, que se establece por la sombra de estas velas. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que ya completa dos meses en puerto de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 48.000 pesos, que se establece por la sombra de estas dos velas. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA, que ya completa dos meses en puerto de la oferta, resistencia técnica mensual ubicada en los 21.500 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una zona de soporte técnico ubicada en los 15.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, que elaboró una vela envolvente el mes anterior, y establece una resistencia técnica ubicada en los 2.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.600 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa con una tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, donde la demanda permanece en control, resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 60.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 40.000 pesos. En su periodo mensual, continúa con un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que sigue conservando como soporte técnico para este marco de tiempo los 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 640 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, que establece una resistencia técnica mensual ubicada en los 36.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 28.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa con una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que abandona su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, soporte técnico que haría ubicado en los 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 2.700 pesos. Para su periodo mensual, establece una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte mensual ubicado en los 10.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 14.000 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustada a su soporte técnico mensual demarcado en los 25.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 30.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo mensual, continúa una estructura lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su zona de soporte mensual, ubicada en los 5.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría ubicada en los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que habría abandonado su estructura lateral en este marco de tiempo. Resistencia técnica quedaría ubicada en los 15.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ante soporte, ahora sería una resistencia técnica. Y como la acción Cierres Mínimos Históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo, se establece una tendencia bajista. La acción de Promigas, que sigue conservando como soporte mensual, los 4.180 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, para este marco de tiempo. Y una resistencia técnica demarcada, en los 5.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico mensual, con la acción de Terpel, que conserva como nivel de soporte técnico, los 7.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 9.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.